Creo que el subsidio a los arriendos de 400.000 pesos, de 150.000, es un apoyo, sin lugar a duda. Pero la verdad es que creo que el gobierno tiene que empezar por explicar qué entiende por clase media. Y al escuchar su anuncio, lo que veo son créditos, 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 créditos para la clase media. Y eso obviamente preocupa. Vamos a seguir endeudándola, vamos a seguir apretándola en un momento en que necesitamos todos ponernos en disposición de ayudar. De ayudar y entender que de esto salimos todos juntos o se viene muy difícil. El apoyo a la clase media siempre ha sido una promesa incumplida y por eso valoramos el hecho de que hoy día el presidente Piñera, luego del acuerdo que se hizo por el COVID, pudiera implementar un plan concreto de aquellas familias que quedaron fuera de los beneficios y que hoy día lo están pasando muy mal. Es bien insólito que las soluciones para la gran mayoría de Chile endeudada sean justamente más deudas por parte del gobierno. Los dos pilares más importantes de este anuncio de supuesta protección a la clase media es un crédito y la ampliación del CAE, que va a cargar más la mochila de las familias chilenas cuando termine esta crisis sanitaria. La urgencia más grande de la mayoría del país es justamente lo contrario, el alivio de las deudas. Hubiéramos querido que el gobierno acusara recibo de las propuestas que levantamos otros sectores como desde la oposición y no solo a su sector. Pero a esta altura podemos decir que la falta de diálogo y de escuchar al resto ya es un problema biológico en esta administración. El gobierno ha formulado una importante propuesta para la clase media, con créditos blandos, con subsidios de arriendo y también con garantías para mejorar la situación de acceso a las universidades. Todas estas políticas están bien orientadas y son mucho mejores que, por ejemplo, retirar fondos de las AFP. Estas son medidas que llegan con retraso. Son reales, aunque limitadas. Las estudiaremos en todo su alcance y significado a partir de los proyectos de ley concretos. Queremos felicitar a todos aquellos que han luchado exigiéndole al gobierno el apoyo a los sectores medios, especialmente a aquellos que han planteado el 10% de los fondos de AFP, que es una manera que se planteó ante la ausencia de respuestas del gobierno. Los felicitamos. Han tenido este logro. Vamos a examinar esto con calma. Yo no creo que sea razonable. Él mismo dijo que lo había discutido con los partidos de oposición, con los partidos de gobierno. Bueno, los partidos de oposición no serían razonables que nos pronunciáramos ahora sobre esto sin examinarlo más en detalle. Así que en los próximos días los iremos viendo con espíritu constructivo, como corresponde, pero queremos saber bien de qué se trata antes de darle una aprobación como la que han dado los representantes de los partidos de la coalición. Le hemos pedido al gobierno que ojalá esto sea expedito, rápido, es decir, que llegue a los bolsillos de los chilenos lo más rápido posible y con las menores complejidades en términos de trámites y burocracia. Para nosotros es tremendamente relevante que esa plata llegue pronto a los bolsillos de la clase media chilena. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero.